... Bueno, nosotros como empresa siempre tenemos el desafío... ...nosotros nos dedicamos al área ambiental... ...estamos en el área de restauración medioambiental... ...plantando bosque nativo... ...por lo tanto un desafío natural nuestro... ...y generar un impacto positivo en el medioambiente... ...y dentro de esas búsquedas que siempre estamos haciendo... ...surgió la idea de tener un búho eléctrico... ...que tuviera menos emisión de carbono, menos huellas... ...y que aumentara aún más nuestro impacto positivo en la operación... ...entonces aquí surge la inquietud... ...nos asociamos con el fondo... ...buscamos un partner estratégico que en este caso fue Kaufman... ...que nos cedió esta unidad para prueba... ...y lo que estamos haciendo ahora es probar... ...cómo podemos adaptar una solución al área forestal... ...es una muy buena alternativa... ...el poder ver los resultados de esto... ...el poder ver los resultados de la primera iniciativa... ...de una empresa contratista de Codelco... ...en temas de electromovilidad de manera voluntaria... ...y para que empiece a ser replicada... ...por parte de otras empresas... ...así que es muy buen ejercicio... ...a la cual debiese haber alta expectación... ...respecto de los resultados... ...con el fin de poder replicarla... ...y obtener los buenos resultados que esto puede... ...generar a la división y a los mismos trabajos de la empresa. Un hito digamos que lo tomen las demás empresas contratistas... ...sobre todo las empresas contratistas de obra... ...faenas mineras, de movimiento de tierra... ...no es cierto que... ...desde el punto de vista de... ...de su huella digamos de carbono... ...todo el diésel... ...los combustibles que utilizan... ...claramente estamos esperando también... ...su iniciativa y... ...obviamente estamos trabajando desde la innovación... ...y desde las metas que yo les contaba... ...no es cierto, 2030... ...con todas las gerencias productivas... ...de la división... ...para ir avanzando en esto... ...y pronto van a llegar, no es cierto... ...algunas indicaciones... ...que en los contratos, en las licitaciones... ...vayan a tener que... ...incorporar vehículos eléctricos. Música